Canta el cuervo y desperté Y otra vez soñé al revés Desayuno el humo, la ansiedad Me echó un trago de arrancar Sentido en una sola mano Apretando el pedal Cuántas ratas hay que esquivar Y no se va a terminar A fondo y sin pensar ¿Cuántas piñas te daría si no fuese un espejo? Pero si no me la doy de campeón Mejor soberbio que un Gil camaleón ¿Cuántas piñas te daría si no fueses un espejo? Pero si no me la doy de campeón Mejor soberbio que un Gil camaleón Buenos Aires capital Y quien respira es el hombre Cucarachas transarán la sed Por tenias parcaste Cautivo en este pobre pueblo Donde reina la impiedad ¿Cuántas balas hay que esquivar? Y no se va a terminar Eterna fiebre que asejará Y no se va a terminar ¿Cuántas piñas te daría si no fueses un espejo? Pero si no me la doy de campeón Mejor soberbio que un Gil camaleón ¿Cuántas piñas te daría si no fueses un espejo? No se va a terminar Ah Oh Mejor soberbio que un gil camaleón ¿Cuántas piñas te daría? Si no fueses un espejo Pero si no me la doy de campeón Mejor soberbio que un gil camaleón ¿Cuántas piñas te daría? Si no fueses un espejo Mejor soberbio que un gil camaleón Mejor soberbio que un gil camaleón Mejor soberbio que un gil camaleón